hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ayer si no lo sabéis se estrenó la nueva temporada de god talent a mí sinceramente en mi opinión es un programa que me gusta verlo me da igual en qué cadena lo den me gusta este tipo de programas es algo pues diferente y pues nunca deja de sorprenderme algunas de las actuaciones ya sea para bien o para mal porque ya sabemos que con talent hay un poquito de todo pero en este vídeo os voy a hablar de paula echevarría ya sabemos que normalmente pues van cambiando siempre están los fijos edurne que es la veterana risto que es el segundo veterano y el que me encanta y me apasiona danny martínez que o menudo descubrimiento de hombre es fantástico en todas sus facetas me encanta además ese tándem que hace con risto mejide que siempre está pinchándole y lo hace saltar y hace que risto incluso a veces parezca divertido el caso es que ayer se estrenó paula echevarría yo la verdad es que cuando la anunciaron pensé pues no sé qué pinta ahí la verdad pero bueno la han colocado ahí después de que hayan pasado bastantes porque ha estado eva h paz padilla entre otros muchos porque luego también ha habido a veces invitados de un programa o de varios programas pero bueno yo os tengo que decir aparte de que os voy a decir lo que han comentado de ella en twitter que ya sabemos que twitter es tanto para bien como para mal es donde se pronuncia la audiencia aparte de lógicamente las audiencias del día siguiente pues parece ser que no les ha gustado demasiado es más lo más repetido ha sido que no saben qué pinta y os vuelvo a repetir yo cuando vi el anuncio pues pensé lo mismo pero os tengo que decir y esta es mi opinión que a mí me gustó no me desagradó me gustó ese juego que tuvo tanto con risto como con danny la vi suelta siempre la hemos visto en papeles de series normalmente y en un papel de serie pues te tienes el guión aprendido como suele ser pero aquí no aquí ellos van por libre y la verdad es que pues no me desagradó no se voy en contra de twitter o dios me libre pero bueno no sé si vosotros lo habéis visto no sé qué os ha parecido si os gusta el vídeo dejadme un me gusta podéis comentarme todo lo que queráis podéis suscribiros a ciertos miembros del canal para ayudarme un poquito que sepáis que vale solo un euro y nos vemos en el próximo vídeo